El Centro de Turismo Rural El Cerrao se encuentra a las afueras de la localidad Sort de Chera y dentro del pintoresco Parque Natural de Chera Sort de Chera. Además, cuenta con un restaurante buffet. Las habitaciones del cerrao son sencillas y ofrecen vistas a las montañas. Todas disponen de aire acondicionado, televisión y baño privado. El establecimiento también cuenta con sala de televisión y zona de juegos infantil. Además, los huéspedes podrán disfrutar de una copa en la terraza con vistas a las montañas. El parque de los alrededores es ideal para hacer senderismo y practicar otras actividades como ciclismo, descenso de barrancos y piragüismo. La localidad de Chera y el lago de Buseo están a 15 minutos en coche del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com